¿Qué es el Procurador Pablo Di Tomaso? La ley 27.705 que era la última moratoria que estaba vigente, que tenía fecha de vencimiento el 31 de marzo del 2025. En principio con esta derogación estamos hablando que al día de hoy 9 de cada 10 mujeres no van a poder jubilarse y 7 de cada 10 hombres tampoco. Esta era una moratoria que no era barata para que por ahí desde el otro lado se escucha la crítica, se jubilan sin aportes. No es así, estamos hablando que era una moratoria a 10 años, 120 cuotas, y las cuotas tenían un piso de 20.000 pesos y que a medida que se aumentaba el haber jubilatorio se aumentaba el valor de la cuota, no era una cuota fija. Claro, no es que le regalaba o que era sin cargo, digamos, pero además con ese valor de cuota. Pero me quiero retrotraerme a algo que aclaraste recién, porque se ha dicho mucho, a veces sin aclarar, es una ley en contra de las mujeres y en parte es verdad porque es mayor la cantidad de mujeres que necesitaban de la moratoria por las razones conocidas. Pero muchos hombres que por trabajar en negro, sin embargo, no se habló tanto de ese tema, que también hay hombres que no pueden jubilarse por no haber tenido los aportes correspondientes. Que esta es una crisis que nos afecta a todos, hombres y mujeres, en particular. Obviamente insistiendo que es más quizá, digamos, vamos a coincidir, Pablo, en eso, más cantidad o proporción. Más perjudicada la mujer porque no se está reconociendo el trabajo de ama de casa, digamos, el trabajo en el que las mujeres pasan horas y horas y horas de su vida trabajando dentro de su casa y ese trabajo hoy no está siendo reconocido, ¿no? Más allá de también hombres y mujeres que trabajan en forma informal, que esto no es de ahora, digamos, estamos hablando de que estamos mirando desde hoy hacia 30 años atrás. Y no te olvides que la anterior moratoria, la que entró en el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, también está mirando hacia 30 años. O sea, que estamos hablando de una informalidad en el trabajo en los últimos 50 años, ¿no? Donde la gran mayoría de la población de seguir esta modalidad va a quedar fuera del sistema jubilatorio como hoy lo conocen. ¿A dónde van a llegar? A lo que durante el gobierno de Mauricio Macri se llamó la PUAN, que es la pensión universal para adultos mayores, que cobrarían un 80% del haber mínimo, no el 100% sino un 80% del haber mínimo. Ahora le quieren cambiar el nombre, retiro prestacional, etcétera, etcétera. Ahora, aparentemente algunas de las modificaciones que quieren llevar adelante en el Senado estaría en que, bueno, está bien si no entra una moratoria, pero alguna persona con 20 años de aporte, con 15 años de aporte, tendría un poquito más de ese valor mínimo. Tendremos que esperar una semana o dos más que salga la ley ya en su punto final, digamos, en la Cámara del Senador o salvo que vuelva diputado y esté finalmente reglamentada, pero lo más preocupante es que de seguir adelante con esta postura de dar de baja la moratoria, una gran parte de quienes hoy promedian entre los 40 y 50 años no se van a poder jubilar si siguen trabajando en el sistema informal. Pablo, de todas maneras, uno imagina, no debería ser retroactivo para aquellos que ya sí estaban incorporados, no se los puede sacar. Exactamente, quienes hoy cuentan con el beneficio de una jubilación con moratoria no corren riesgo. Pero me refiero a quien estuviera haciendo aportes. No, no, para nada a quienes tuvieron aportes, inclusive a quienes tuvieron la posibilidad de comprar los aportes en este plan que hasta hoy sigue vigente que el plan de pago de deuda previsional, tanto para aquellos trabajadores en relación de dependencia, que tengan menos de 10 años de la edad jubilatoria, digamos que le esté faltando menos de 10 años para jubilar, se pueden comprar aportes. Casualmente ayer con un cliente lo hicimos, y por eso aclaré que estamos rondando que es aproximadamente entre 20 y 22 mil pesos la cuota mensual de la moratoria de la jubilación. Hasta ahora está vigente. Lo que quiero dejar claro es que ninguna jubilada o jubilado que tenga ese beneficio por la moratoria, eso no va a caer. Ya sería una catástrofe si lo hicieran, pero inconstitucional. Pero bueno, en el momento que estamos viviendo, lamentablemente a veces lo inconstitucional parece común y corriente. Pero bueno, quiero aclarar que en principio no corre riesgo nada de lo que se hizo hasta ahora. ¡Gracias!